Música Hey mi loco y que es lo que te pasa Que te veo aquí como medio moscoso Pues yo, te caíste de un motor Y la morena que tú estabas metiendo malo con ella ¿En qué quedaron? Pachuco show Ante ayer me dijeron Que la mandaron pa' Haití Los guardias no creyeron Que ella era de Macorí Mi vida siempre estuviste Vendiendo maní Recuerdo cuando viniste A este país Sin tu amor Elisa pie Fue inmigración Laray, lara, la Que se la llevó Laray, lara, la En un camión Laray, lara, la Hay consulado de Leviza pero pronto por favor a Elisa pie Laray, lara, la Hay consulado de Leviza pero pronto por favor a Elisa pie Laray, lara, la, la Hay consulado de Leviza pero pronto por favor a Elisa pie Laray, lara, la La rai, la rai, la rai La rai, la rai, la rai Tú me hacía mi comida, me mojaba el concón Cuando yo te lo hacía, me daba mi apretón Dejaste mi alma herida, desde antes de ayer Que monta en la negra linda, voceaba el chofer Vuelve aquí Elisa Pie Vuelve aquí, Lara y La Rala Vuelve aquí, Lara y La Rala Vuelve aquí, Lara y La Rala Hay consulado de Leviza, pero pronto por favor Elisa Pie Lara y La Rala Hay consulado de Leviza, pero pronto por favor Elisa Pie Hay consulado de Levisa, pero pronto por favor a Elisa Pie Hay consulado de Levisa, pero pronto por favor a Elisa Pie Si no es mía no va a ser de nadie ¿Aló policía?